La estrella musical adolescente Justin Bieber revolucionó durante la noche de Navidad las redes sociales al anunciar en Twitter su intención de retirarse, algo que luego desmintió para comprometerse a no abandonar nunca a sus seguidores. No obstante, sus palabras recordaron lo dicho recientemente por el cantante en su último tour por Australia, en donde afirmó que pensaba tomarse 2014 para estar con su familia. Anuncios desmentidos, ¿qué hay detrás de todo esto? Se trataba del fin real de su carrera o de una simple maniobra publicitaria para llamar la atención el día del estreno en Estados Unidos del documental que se ha hecho sobre él. Su discográfica no ha podido confirmar a EFE si la noticia que se atrevió a lanzar el cantante en Twitter es real, porque parece que el único responsable del anuncio es el mismo, acostumbrado en los últimos meses a vivir rodeado de polémica. Vaídos y vómitos encima del escenario, fotos subidas de tono, peleas, denuncias por plagio, dedicatorias desafortunadas o escándalos de drogas han rodeado en los últimos tiempos la imagen de Justin Bieber. El tiempo dirá si el cantante se retira de los escenarios o solo juega a asustar a sus seguidores. ¡Suscríbete!